Por eso mierda yo te llenaré, porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. El delincuente me dice, porque yo vengo a verte, porque nadie me entiende. Porque muy loco yo estoy, y mi vida no vale, solo tú y mi madre. La razón de mi vida, mi locura y pasión, por eso alianza yo te voy a morir. Por eso alianza yo te llenaré, porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. Por eso alianza yo te voy a morir, por eso alianza yo te voy a morir. Porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. El delincuente me dice, porque yo vengo a verte, porque nadie me entiende. Porque muy loco yo estoy, y mi vida no vale, solo tú y mi madre. La razón de mi vida, mi locura y pasión, por eso alianza yo te voy a morir. Por eso alianza yo te voy a morir, porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. Por eso alianza yo te voy a morir, porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. Por eso alianza yo te voy a morir, por eso alianza yo te voy a morir. Porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. El delincuente me dice, porque yo vengo a verte, a mí nadie me entiende. Por eso alianza yo te voy a morir, porque tú eres en la alegría, por ti sigo vivo. El delincuente me dice, porque yo vengo a verte, a mí nadie me entiende.